Hola, hola mis estrellas y mis estrellitas, estamos con una nueva actualización del amor y la amistad con Nicole y su galanchín, bueno está muy bonita la actualización, la verdad estuve esperando a que me saliera para poder presentárselas y aparte tenía lleno mi teléfono y no podía actualizar, fue un desastre yo, pero bueno aquí estamos, hola, conozcan las novedades de esta actualización para los mejores jugadores a partir del nivel 8, ayude a Estrella Fugaz a preparar un regalo perfecto para el aniversario de sus abuelos, reúna caramelos y cámbialos para adornos en la tienda de objetos únicos, descubra si Andy será capaz de salir de la zona de amigos de Nicole, lo único que lo ha conseguido hasta ahora, qué bueno eres, ojalá tuviera un novio como tú, ay, participe en la temporada del amor, gane copas, el festival y el osito del amor le traerá más diamantes, atención, solo se cuentan las copas individualmente en el festival y bueno aquí me dice que ya, o sea, vale, ay vean qué hermosa camioneta, llegó Andy, bueno Andy, hola, trae un montón de regalos ahí del día del amor y la amistad, dame uno Andy porque no voy a recibir nada, nada, no recibí nada en reyes, no voy a recibir nada el día del amor y la amistad, así que Andy regalando uno. Hola, soy Andy y no tengo pareja para el día de San Valentín, ¿cómo es posible Andy que no tienes pareja? ¿Y Nicole qué? Ni una cosa ni la otra porque solo todo cambiará, cuanto llegue Nicole, ¿estarán saliendo juntos? Todavía no, Nicole ha estado ocupada últimamente, ha participado en un casting para la película de acción de Rui Kuitli o Kuitchi o Kuit Kuit o no sé cómo se pronuncie, yo también fui a ese casting y me di cuenta de algo importante, de que se dio cuenta Andy, se lo contaré si me deja trabajar de repartido y le daré propina o regalo dorado al final, así que vamos a atender el primer, esta es la camioneta, o sea, súper clásica de Andy, ¿ya vieron las placas? Las placas dicen Andy, son pequeños detallitos, miren ahí está, wow, ahí dice Andy la placa, bueno también llega copito de nieve a traernos aquí y ya es hora de cambiar toda la actualización sobre Navidad, hay que ponerla toda del día del amor y la amistad, aquí me dicen que ya no me gané nada porque no participé, bueno, no hay mucho en la actualización, como podemos ver, vamos a tener, vamos aquí al diseño, vamos a diseños simples, vamos a ver, aquí está el cuadro de, oh, que nos va a costar 650, ahí está la mesa romántica, todavía aparece la silla de policía y bueno, ya saben que si lo compran van a obtener un regalo dorado, yo los tengo vestidos así a mis camareros y todo, no jugué este porque me he sentido un poquito malica, pero he estado en cama y no siquiera he repartido el premio porque la verdad me he sentido mal, he estado con mucho olor de cabeza y no he tenido olfato y, ay, no es cierto, bueno, sí, no he tenido olfato porque tengo una alergia terrible y no me deja respirar bien y eso hace que me sienta súper mal, aparte yo no puedo así como que limpiar porque rapidito me siento súper mal de la alergia del polvo y es horrible esto. Entonces, veamos en qué quedaron, no hice nada, no hice ni una copa, no hice nada, miren como se dan cuenta, no hice absolutamente nada, estoy acá en cero patatero y el fin de semana pues ahí hice seis tareas que tampoco fue mucho porque la verdad me he sentido mal, me he estado sintiendo así toda mal, toda chico palada y aquí están los premios de esto y bueno, pues esperemos, ya ahorita les voy a repartir el premio a todos porque les debo, vean cuánto les debo, les debo, les debo desde este, desde, a ver, vamos a ver cuándo fue la última vez que les repartí, el catorce días, ay, no, madre de santo, catorce días, y en catorce días, imagínense, catorce días, entonces, catorce días, ese entonces es este, que fue el último que les repartí, entonces me falta uno, dos, tres, cuatro, cuatro festivales que no he repartido porque me he sentido mal, la verdad, me he estado sintiendo así toda chico palada, toda, así como que, ay, sin ganas, sin fuerzas ni nada, pero pues esas son las cosas que nos van a traer, ahí nos van a poder, podemos comprar, los que les gusta gastar dinero en My Café, pues ahí pueden comprar y recuerden que aquí, conforme van entregando los pedidos, van a ir entregando, pues, regalukis, premiosukis y todo, entonces la historia de Andy, conforme la vamos a ir contando, pues ahí más o menos Andy nos va a ir diciendo qué onda o qué, y es ella fugaz, aquí anda, aquí anda de chismorera, bien sabe qué anda haciendo por acá de chismito, verdad, pero bueno, entonces, eh, si les quieren cambiar el atuendo, vamos al atuendo para ver cómo, eh, a ver, ¿dónde está? Yo los tengo así vestidos porque me gusta, y me gustó mucho, miren todos los regalos que le va a regalar Andy a Nicole, bueno, no va a haber ropa, por lo que veo, no hay ropa de amor y de amistad, solo está el de policía, este, pero recuerden que luego estos trajes nos los dan en los premios, mira, yo me gané este del mexicano, me lo gané ahí jugando, este, jugando, ¿qué? uno de los torneos, sí, ahí me lo gané, y esos también me los he ganado ahí, así que ya, el de festival de musical creo que lo compré, este creo que el origami lo compré, pero no he comprado todos, o sea que nos faltan un buen, pero vamos a ver de qué los podemos vestir, del día del amor y la amistad pues no hay muchas cosas, que podamos así como que, uy, pero vestirlos del amor y la amistad como que no, no, vamos a vestirlos así, quítale el gorro, sí, quítale el gorro, vamos a ponerlo así como, andes así, pero pónselo, ahí está, ahora un pantaloncito rojo, eso, andis no porque pues ya perdería así como que el toque, ¿no? sería, sería un saquito, no, pero pues un saquito de color, pero no hay, así de aquello, no, rojo pero no, como que pierde el toque, no, sin saquito, no sé, pierde el toque y los zapatos así, ahí sí, los zapatos, o rojos, o blancos, unos tenis blancos, unos cafecitos, ahí le voy a poner cafecitos, así le gusta, ahí está, ya lo disfracé a él, él se ve así muy bonito de vestido, ella le voy a cambiar, vamos a ponerle algo, algo chévere aquí, de marinerita, vamos a ponerlo, está, un tarjeto, un trajecito acá, pero con marcas cortas, ahí ya le vamos a poner una falda, que es así, media, no, pero una falda que vaya con el alcohol, vale, vamos a quitarle y le vamos a poner unos, así, listo, no sé, así, tipo, me veo bien, así, y ahí ya las vamos a dejar así, listo mis amores, ahí está, entonces no hay atuendo para el día del amor y la amistad, luego atuendo en esta historia, no va a haber atuendo por lo que veo, pero pues está súper bacán la historia, todo lo que va a pasar, tenemos dos historias, la de Estrella Fugaz y la de Nicole y Andy, así que sigamos la historia, recuerden de estar leyendo bien cuando vayan avanzando la historia, vayan leyendo tranquilamente, no se me apresuren, no se me adelanten, no le piquen, porque luego se pierde el ritmo de lo que nos están diciendo y cómo podemos obtener ciertos premios, ¿ok? Bueno mis amores, les dejo, vamos a seguir con la historia de Andy, vamos a tener también aquí una investigación, pero pues eso vamos a hablar cuando llegue la investigación, vamos a ver qué tal nos va esta vez con la investigación, porque esta vez anterior nos fue fatal, no sé a quién les fue bien, pero a mí no me fue bien, recuerden que aquí en las ofertas especiales pues van a encontrar ofertas especiales, bien buenas, váyanse también a lo que es, bueno mis amores, aquí en las ofertas especiales vamos a tener los muebles del amor y la amistad que están muy bonitos, vamos a tener también cosas en diamantes para que agarre la tarea de gastar diamantes y así podamos hacer varias cositas aquí y bueno, va a ir bastantes, bastantes ofertas, son 19 ofertas que yo tengo, yo no sé ustedes, pero pues ahorita están las ofertas especiales mis amores, así que vamos con ellas y vamos a hacer esto, ¿ok? vamos a continuar con las notificaciones de Facebook para los que quieran entrar, bueno pues aquí les dejo las notificaciones de Facebook para los que quieran participar en... bueno mis amores, acuérdense que por medio de Facebook hay una rifa en la cual pueden participar entrando a la página oficial de Facebook, ¿ok? y pues la temporada del amor es del 4 de febrero al 22 de febrero, a muchos les llegó hoy como a mí y a otros les llegó antes, así que no se preocupen, solo es del 4 al 22 de febrero, la fecha del amor que va a ser lo del osito, el osito se va a activar solamente el día que tú hagas tus copas, el día del festival tienes que hacer tus copas para que se active lo del osito, un diamante recibes por día, nivel 2 recibes dos diamantes y si lo compras recibes nivel 1 51 diamantes, si lo compras por nivel 2 recibes 116 o hasta 153 diamantes, al comprar la temporada es estupendo, no solo obtienes 1500 diamantes sino también 1500 puntos de VIP por tu compra, sino que también puedes mantener la decoración de interior cuando termine la temporada, esta decoración, versión decorativa que va a ir en la parte interior, ahí esta es la versión, esta es el osito que nos va a aparecer ahí de niveles, por ejemplo el primer nivel de 500 copas pues ahí nos va a aparecer un osito con un regalo, de 6000 puntos ahí nos va a salir el osito con otro regalo y ya aquí cuando cumplamos las 25 mil copas nos va a salir el osito así de bonito se va a transformar y la versión decorativa va a ser ese osito hermoso que va a estar ahí y nos va a hacer una decoración en el interior, nos dicen esta vez va a ser una decoración de interior, así que mis amores si lo quieren comprar pues ya saben que van a obtener un osito con una caja llena de diamantes, bueno les deseo que lo pasen muy bien en esta actualización, Dios me los bendiga, me los protege y me los cuida, recuerden que los quiero ver felices y sonriendo, chao chao